Son de fuego tus ojos y también tu sonrisa Tus cabellos tan suaves vuelan, hay compás de una brisa Niña tan primorosa, eres como una diosa Y de todas las cosas, eres la más hermosa Yo te quiero cantar Mi niñita querida, mi niñita adorada Deja que yo te cante muchachita al pie de tu ventana Deja que yo te cante muchachita al pie de tu ventana Que será, ya verás, que al final tú me recordarás Que será, ya verás, que al final tú me recordarás Son de fuego tus ojos y también tu sonrisa Tus cabellos tan suaves vuelan, hay compás de una brisa Niña tan primorosa, eres como una diosa Y de todas las cosas, eres la más hermosa Yo te quiero cantar Mi niñita querida, mi niñita adorada Deja que yo te cante muchachita al pie de tu ventana Deja que yo te cante muchachita al pie de tu ventana Que será, ya verás, que al final tú me recordarás Que será, ya verás, que al final tú me recordarás Que será, ya verás, que al final tú me recordarás Que será, ya verás, que al final tú me recordarás Que será, ya verás Campesinita de mis sueños, dame tu amor Yo quiero ser el dueño de tu corazón Allá en lo alto en la montaña, te esperaré Para decirte que a tu lado siempre estaré Campesinita, ya no dudes de mi amor Por todas las noches mi corazón se hizo cantor Cuando tú vuelvas, campesinita, ahí estaré Campesinita, eres mi sueño Campesinita, a ti te quiero Campesinita, yo quiero darte el corazón Campesinita, eres mi sueño Campesinita, a ti te quiero Campesinita, yo quiero darte el corazón Y vaya este saludo para toda la cariñosa gente de nuestro pueblo ¡Vámonos! Campesinita, yo quiero darte el corazón Campesinita, de mis sueños, dame tu amor Yo quiero ser el dueño de tu corazón Allá en lo alto en la montaña, te esperaré Para decirte que a tu lado siempre estaré Campesinita, ya no dudes de mi amor Por todas las noches mi corazón se hizo cantor Cuando tú vuelvas, campesinita, ahí estaré Campesinita, eres mi sueño Campesinita, a ti te quiero Campesinita, yo quiero darte el corazón Campesinita, eres mi sueño Campesinita, a ti te quiero Campesinita, yo quiero darte el corazón 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 Vamos a bailar ahora La noticia ha llegado, lo que querían saber Es la onda del momento, que se llama Lukawe Ya la gente de mi pueblo, no se para de mover Se han copado con el ritmo, el sabroso de Lukawe Para bailarlo contigo, que no se acabe este ritmo Oh, Lukawe Lo bailo negra contigo Oh, Lukawe Así, cuero, cuero Bailemos el nuevo ritmo Todo el mundo está danzando, con las manos y los pies Pues a Lukawe se baila, al derecho y al revés Ay mi negra, ¿qué le pasa? Yo no sé qué puedo hacer Ya no quiere saber nada Solo quiere Lukawe Oh, Lukawe Para bailarlo contigo Oh, Lukawe Que no se acabe este ritmo Oh, Lukawe Lo bailo negra contigo Oh, Lukawe Oh, Lukawe Para bailarlo contigo Oh, Lukawe Que no se acabe este ritmo Oh, Lukawe Lo bailo negra contigo Oh, Lukawe Oh, Lukawe Para bailarlo contigo Oh, Lukawe Que no se acabe este ritmo Oh, Lukawe Lo bailo negra contigo Oh, Lukawe Oh, Lukawe Para bailarlo contigo Oh, Lukawe Que no se acabe este ritmo Oh, Lukawe Lo bailo negra contigo Oh, Lukawe Oh, Lukawe Para bailarlo contigo ¡Gracias! Corazón herido, nunca podrá olvidar Que tanto te ha querido y has pagado mal Se ha cerrado al olvido, ya no quiere recordar Que te has ido y no vuelves, quién sabe Dios dónde andarás Pero siempre yo estaré esperándote que tú vuelvas, que tú vuelvas Pero siempre yo estaré esperándote que tú vuelvas Junto a mí, a calmar este dolor ¡Oh, oh, oh! Este dolor ¡Oh, oh, oh! ¡Golza y Rosa! ¡Vamos! ¡Vamos! Mi corazón herido, nunca podrá olvidar Que tanto te ha querido y has pagado mal Se ha cerrado al olvido, ya no quiere recordar Que te has ido y no vuelves, quién sabe Dios dónde andarás Pero siempre yo estaré esperándote que tú vuelvas Que tú vuelvas Pero siempre yo estaré esperándote que tú vuelvas Junto a mí, a calmar este dolor ¡Oh, oh, oh! Este dolor ¡Oh, oh, oh! Así, un saco de acorrión ¡Vamos! 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 Quiero estar a tu lado Tenerte en mis brazos Y hablarte de amor Siento que estamos separados Por una distancia Que hay entre los dos Pero yo sé Que llegar ese día Mi pequeña Karina Te llevo aquí prendida En mi corazón Karina, Karina, Karina Te extraño noche y día Karina, Karina Tu nombre me lastima Y no estoy junto a vos Karina, Karina, Karina Aire que me da vida Karina, Karina Si viene estoy llorando Por culpa de tu amor Siento que estamos separados Por una distancia Por una distancia Que hay entre los dos Pero yo sé Que llegar ese día Mi pequeña Karina Te llevo aquí prendida En mi corazón Karina, Karina, Karina Karina, Karina Te extraño noche y día Karina, Karina Tu nombre me lastima Y no estoy junto a vos Karina, Karina, Karina Aire que me da vida Karina, Karina Si viene estoy llorando Por culpa de tu amor Karina, Karina Karina, Karina Te extraño noche y día Karina, Karina Tu nombre me lastima Y no estoy junto a vos Karina, Karina Karina, Karina Aire que me da vida Karina, Karina 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 Hace calor esta noche, el cielo está cargado Las nubes presagian que está por llover Mañana por la mañana, ven y te amanezca Tomaré el camino y te iré a buscar Ay virgencita, te pido aleja la tormenta Mi negra me espera, córrela por favor Fuera tormenta, mi negra me espera Mañana por la mañana, ven y te amanezca Tomaré el camino y te iré a buscar Fuera tormenta, mi negra me espera Ay virgencita, te pido, mi negra me espera Prontito el camino ¡Fuero, cuero! ¡Gosa, neguita, gosa! Mañana por la mañana, ven y te amanezca Tomaré el camino y te iré a buscar Ay virgencita, te pido aleja la tormenta Mi negra me espera, córrela por favor Fuera tormenta, mi negra me espera Mañana por la mañana, ven y te amanezca Tomaré el camino y te iré a buscar Fuera tormenta, mi negra me espera Fuera tormenta, mi negra me espera Fuera tormenta, mi negra me espera Mañana por la mañana, ven y te amanezca Tomaré el camino y te iré a buscar Fuera tormenta, mi negra me espera Ay virgencita, te pido, mi negra me espera Prontito el camino Fuera tormenta, mi negra me espera Quiero que amanezca el sol brillando Quiero que amanezca mi amor cantando Quiero que amanezca el sol brillando Quiero que amanezca mi amor cantando A las ocho me da un beso A las diez me da un abrazo Y a las dos de la mañana Ya mi amor no me hace caso Quiero que amanezca el sol brillando Quiero que amanezca mi amor cantando Quiero que amanezca el sol brillando Quiero que amanezca mi amor cantando Quiero que amanezca el sol brillando Quiero que amanezca mi amor cantando Quiero que amanezca el sol brillando Quiero que amanezca mi amor cantando A las ocho me da un beso A las diez me da un abrazo Y a las dos de la mañana Ya mi amor no me hace caso Quiero que amanezca el sol brillando Quiero que amanezca mi amor cantando Quiero que amanezca el sol brillando Quiero que amanezca mi amor cantando Escucha, escucha ese acordeón Quiero que amanezca mi amor cantando Quiero que amanezca el sol brillando, quiero que amanezca mi amor cantando Quiero que amanezca el sol brillando, quiero que amanezca mi amor cantando A las 8 me da un beso, a las 10 me da un abrazo, y a las 2 de la mañana ya mi amor no me hace caso Quiero que amanezca el sol brillando, quiero que amanezca mi amor cantando Quiero que amanezca el sol brillando, quiero que amanezca mi amor cantando Quiero que amanezca el sol brillando, quiero que amanezca mi amor cantando Que será que por las noches ya no puedo ni dormir, que será que cuando callo yo recuerdo Más de ti, no te das cuenta tu niña, lo que has hecho de mi Me encerraste entre tus vejas y ya no logro salir Será porque eres pequeña, la vida no te enseño Valorar las 4 letras de una palabra llamada amor Poco son 14 años, que a tu vida ha dado Dios, para poder comprender lo que sufre un corazón Quisiera volver a tus brazos a pedirte una vez más Que seas mi mujer, por favor pequeña mía, escúchame Quisiera volver a tus brazos a pedirte una vez más Que seas mi mujer, que seas mi mujer, por favor pequeña mía, escúchame 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 Que será que cuando callo yo recuerdo más de ti No te das cuenta tu niña, lo que has hecho de mi Me encerraste entre tus vejas y ya no logro salir Será porque eres pequeña, la vida no te enseño Valorar las 4 letras de una palabra llamada amor Poco son 14 años, que a tu vida ha dado Dios, para poder comprender lo que sufre un corazón Quisiera volver a tus brazos a pedirte una vez más Que seas mi mujer, por favor pequeña mía, escúchame Quisiera volver a tus brazos a pedirte una vez más Que seas mi mujer, por favor pequeña mía, escúchame Escúchame Quisiera volver a tus brazos a pedirte una vez más Que seas mi mujer, por favor pequeña mía, escúchame Quisiera volver a tus brazos a pedirte una vez más Que seas mi mujer, por favor pequeña mía, escúchame Quisiera volver a tus brazos a pedirte una vez más Que seas mi mujer, por favor pequeña mía, escúchame Quisiera volver a tus brazos a pedirte una vez más Quisiera volver a tus brazos a pedirte una vez más Quisiera volver a tus brazos a pedirte una vez más Quisiera volver a tus brazos a pedirte una vez más Quisiera volver a tus brazos a pedirte una vez más Quisiera volver a tus brazos a pedirte una vez más Todo el calor, mi suspiro, mi suspiro, mi suspiro, mi aliento, mi sancia, entregarte mi vida Y saber que eres mía por siempre, por siempre, por siempre, por siempre, por siempre, por siempre Música Ahora, que ya no es más Ahora, que ya no estás un sueño Y saber que ya soy el dueño de tu corazón Dame tu amor, dame tu amor, mi suspiro, mi suspiro, mi aliento, mi sancia, entregarte mi vida Y saber que eres mía por siempre, por siempre, por siempre, por siempre, por siempre Música 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 Música